Jesucristo Jesucristo es mi Dios Rey de Reis proclamaré Jesús es Cristo Jesús es el Cristo, la autoridad de Dios para expulsar a los espíritus malignos. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se prostró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, Sal del hombre, espíritu inmundo. Marcos capítulo 5 versículos 6 a 8 Después de que Jesús calmó los vientos tormentosos y el mar, llegó a la región de Jeracén con sus discípulos. Después de ver a Jesús salir de la barca, un hombre endemoniado se acercó a Jesús de entre los sepulcros. El hombre había estado poseído y atormentado por este espíritu durante mucho tiempo. Vivía solo junto a los sepulcros, haciendo ruidos extraños de día y de noche. Además, se estaba cortando con piedras. Para capturar a este hombre poseído por el demonio, los aldeanos encadenaron su cuerpo varias veces y le esforzaron las manos. Pero el hombre endemoniado rompió todas las cadenas y destruyó los grietes. Nada podría resistir su fuerza. Y Jesús ha venido aquí. Cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, rápidamente corrió y cayó de bruces. Fue cuando Jesús dio esta orden al endemoniado. Espíritu inmundo, sal de él. Después, el endemoniado gritó fuerte. ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, no me atormentes. Jesús le preguntó. ¿Cómo te llamas? Él respondió. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Así que por favor, no nos echen de esta provincia. Fue cuando había una gran piada de cerdos comiendo pasto al pie de montaña. El endemoniado vio esto y le dijo a Jesús. No nos eches de esta región de Gerasene. Por favor, déjanos entrar en estos cerdos. Cuando Jesús dio permiso, el Espíritu Legión salió del hombre y entró en la piada de cerdos. La piada de unos dos mil cerdos empezó a correr frenéticamente cuesta abajo por la empinada ladera de la montaña. Y todos cayeron al mar y murieron. ¿Qué pasó con el hombre poseída por el Espíritu Legión? Ahora es un hombre normal y completamente vestido. Después de oír lo que decían los pastores de cerdos, todo el pueblo tuvo mucho miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de este lugar. Cuando Jesús salió del pueblo de Gerasene, habló con el hombre que fue poseído por el Espíritu Legión. Vete rápido a casa y asegúrate de contarle a tu familia sobre la gran obra de salvación que Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho por ti. Esto se debe a que los espíritus malignos que entraron en la piada de cerdos, después de sacrificarlos en el mar, pueden atacar a la familia de esa persona. Por eso es importante contarle a la familia y hacer ellos saber sobre el Cristo, a quien los poderes del Hades no pueden vencer. Luego fue y difundió por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él. En Marcos 3.15, Dios claramente nos dio el pacto de Génesis 3.15, Jesucristo, el poder de echar fuera nuestros propios espíritus inmundos en nuestros cuerpos. Debemos entender que nuestra lucha es una lucha espiritual, que los espíritus inmundos son los objetivos de esta lucha espiritual. ¿Qué pasaría si no uso el poder de Cristo de Génesis 3.15 para expulsar los espíritus inmundos de mi cuerpo? Siete espíritus malignos entrarían y llevarían todas las bendiciones que Dios me ha dado. Aunque hoy en día muchas personas inteligentes sufren espiritualmente, estas personas ignoran acerca del espíritu inmundo. Satanás el diablo y los espíritus inmundos son invisibles a nuestros ojos. Sin embargo, ellos existen, entran y salen de las personas, trascendiendo el tiempo y espacio. La Biblia revela la identidad de Satanás que es invisible pero real. Antes de la creación, los ángeles suficientemente arrogantes para luchar contra Dios fueron arrojados a esta tierra. Son la serpiente antigua, el gran dragón que engaña el mundo entero. Se les llama Satanás y el diablo. En Génesis 3, Satanás tentó a Adán y Eva para abandonar a Dios y se convirtieron en esclavos del pecado. Al final, todos están atados a la cruel esclavitud del destino, en la que no tienes más escoja, mas vivir toda su vida como esclavos de Satanás e hijos del padre de la mentira, el diablo. Para salvarnos a los pecadores, vino Jesucristo el Mesías, simiente de la mujer de Génesis 3.15 y aplastó por completo la cabeza de Satanás. Génesis 3.15 Génesis 3.15 Así, si sigues tu fe en Cristo, puedes usar el reinado espiritual, la autoridad profética y la autoridad sacerdotal para quitar las tres maldiciones en tu cuerpo. Hoy, un hombre endemoniado se encontró con Jesús, pero debido a que tenía el pecado original de Génesis 3, rechazó a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, debo expulsar los espíritus inmundos dentro de mi con Cristo de Génesis 3.15 para poder salvarme como Hijo de Dios. Ahora, vamos a confesar todos con poder. Jesús es el Cristo, soy un Hijo de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás vete, lleno del Espíritu Santo, evangelización mundial, hasta los confines de la tierra. Seré su testigo. A lo largo de esta semana, los bendigo que graben en su alma las palabras del evangelio de Génesis 3.15 y salgan victoriosos como hijos de Dios que creen en lo que hizo Jesucristo. Dios Todopoderoso, gracias por permitirme aceptar a su Hijo Jesucristo que me pasó de la muerte a la vida y hacerme realizar el misterio de la batalla espiritual que me salva como su Hijo. Hoy, déjame expulsar de mi cuerpo los espíritus malignos que me hacen rechazar a Cristo que solucionó todos los problemas. Déjame convertirme en la cumbre espiritual que disfruta de su reino y sueña de la evangelización mundial. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén.